se acaba de presentar en indonesia viene a competir frontalmente contra la toyota raiz no referimos a la nueva honda wrb el nuevo producto de entrada de la gama de suvis de la firma japonesa y que seguramente estaremos viendo en méxico aunque ojo no hay nada confirmado vamos a conocerla esta nueva wrb tiene las siguientes dimensiones tiene un largo de 4 metros un ancho de 1.7 metros una altura de 1.60 metros la distancia entre ejes es de 2.4 metros y tiene un despeje de 22 centímetros la cajuela es de 380 litros inspirada en el suv rs concept la wrb por supuesto que es una versión más descafeinada y aterrizada del modelo hay varios elementos que se conservan como la silueta con el poste a oscurecido o el remate de las ventanas traseras es como ver la honda hrb pero en miniatura lo que no se conservó que es una pena es la parrilla frontal con luces más grandes y de estilo convencional así como la parrilla con elementos cromados en lugar de la parrilla prototipo con efecto difuminado y sin marco lo mismo podemos decir de las calaveras traseras separadas y con diseño de l en lugar del conjunto led del prototipo algo que se agregó y se agradece es la manija oculta para las puertas traseras que le da un toque más deportivo puertas adentro la wrb conserva la ergonomía de su antecesor recordemos que no es el primer modelo con salidas de áreas centrales en una posición alta el sistema multimedia paralelo al cuadro de instrumentos y el climatizador en un módulo inferior a pesar de que el tablero es más recto y menos inclinado como en el modelo pasado las fotos muestran los acabados para el modelo rs que es el más equipado con muchas costuras rojas tapiz de piel sintética y acentos brillantes para un look más deportivo y lujoso la marca propone dos niveles de equipamiento el modelo e es el básico y contempla faros de halógeno luces para niebla led cámara de reversa multiángulo y sensor de reversa smart key con botón de encendido computador a bordo área acondicionado digital sistema de info entretenimiento con pantalla de 7 pulgadas cuatro bocinas y soporte y conectividad para apple carplay como android auto el modelo rs incorpora iluminación full led con luces de rl encendido automático espejos abatibles automático climatizador soporte para cámara lane watch en sistema multimedia y seis bocinas cuadro de instrumentos con pantalla de 4.2 pulgadas tapicería en piel sintética volante de piel y acceso keyless en cuanto a seguridad lo básico como el abs control de estabilidad y los anclajes isofix van de serie según versión se puede equipar cuatro o seis bolsas de aire llama la atención que sólo ofrezca cuatro cinturones de tres puntos y uno central de dos lo que para los estándares actuales deja inutilizada la plaza de en medio por otro lado el modelo rs equipará un paquete de asistencias a la conducción hadas que son parte del programa honda sensing estas incluyen alerta y frenado automático de emergencia para mitigar impactos mantenimiento de carril control de crucero adaptativo y encendido automático de luces altas el tren motriz es compartido con el city hablamos de un bloque de 1.5 litros ivy tech aspirado con 120 caballos y 107 libras pie de torque asociado a una caja automática cbt para distinguir las versiones el modelo rs lleva barras en el techo parrilla cromada y rines de dos tonos de 17 pulgadas así como una opción de techo negro cuando eliges el color rojo como ves la nueva wrb te gustaría que honda la traiga a méxico hasta aquí este vídeo yo soy jorge blancarte déjanos tu comentario no olvides de suscribirte regálanos un like y no olvides de compartir este vídeo si te gustó abrazo nos vemos pronto chau